Les presentamos las noticias de hoy jueves 7 de diciembre Arevalo llega a la plaza de los derechos humanos para comenzar marcha El presidente electo Bernardo Arevalo se encuentra en la plaza de los derechos humanos Frente a la corte suprema de justicia para comenzar la marcha Que fue convocada para este jueves y que se dirigirá a la corte constitucionalidad y ministerio público Otro grupo de manifestantes está agrupado en el periférico Amilcar Montejo intendente de tránsito de la capital informa Que otro grupo de personas se reúne en el anillo periférico para participar en la marcha Hacia la corte de la constitucionalidad Accidente en el kilómetro 153 de la ruta interamericana deja al menos 15 heridos Los bomberos municipales departamentales informan que unas 15 personas Han sido atendidas en el kilómetro 153.5 de la ruta interamericana Donde un autobús volcó Ligan a proceso a señalado de responsabilidad en accidente del kilómetro 19 de la ruta interamericana El ministerio público informa que Roberto Carlos Díaz Toch fue ligado a proceso por lesiones culposas Luego de haber sido detenido por su presunta responsabilidad en el accidente registrado el martes Último en el kilómetro 19 de la ruta interamericana En el percance resultaron involucrados más de una docena de vehículos que quedaron dañados Y varias personas resultaron con lesiones Menor con alerta Alba Kenneth en Petén es localizado en Alta Verapaz Policías de la comisaría de Alta Verapaz reportan que en el barrio El nacimiento Fray Bartolomé de las Casas localizaron a un menor de 12 años Que tenía activa alerta Alba Kenneth de fecha 1 de diciembre Al momento de su localización se encontraba con una tía en ese municipio Capturan a presuntos saqueadores en retauleo En un operativo táctico realizado este día por agentes de la comisaría 34 de la Policía Nacional Civil PNC En el kilómetro 180.5 ruta a Citosarco cu dirección de San Martín Zapotitlán-Retauleo Se logró la aprehensión de dos presuntos integrantes de una banda dedicada a saqueo de negocios Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informo Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo